la idea de la order después de tener la idea de la order debemos de recorrer los detalles y por cada detalle lo tenemos que agravar aquí en el order details y cada que recorremos la tabla temporal y por cada registro de la tabla temporal lo borramos de aquí del order details, o no listo, entonces vamos a hacer eso mis señores, entonces que tenemos que hacer, fácil entonces vea pues lo que vamos a hacer acá entonces, para crear una transacción es lo más fácil del mundo simplemente vamos a decirle voy a utilizar aquí la interfaz vamos a utilizar aquí esta palabra using, y voy a crear un objeto que va a llamar transaction esta va a ser mi transacción using bar transaction o sea que voy a crear un objeto de tipo transacción, y como lo creamos vea, lo más fácil de este mundo le decimos db.database.beggingTransaction una belleza así o más fácil ¿qué significa eso? que todo lo que está metido en los corchetes está enmarcado en una transacción significa que yo lo voy a poder devolver o lo voy a poder confirmar tarancito, o no siguiente paso ¿qué tenemos que hacer? primero, insertemos el registro en la tabla order por ahí empezamos entonces, vamos a crear un objeto que lo va a llamar order y order va a ser igual a un new order y este objetivo creémoslo con los atributos de la order y ahí nos damos cuenta si nos queda faltando alguna cosa que ya de hecho ya vi una company id no tengo el company id ¿cómo tengo el company id? antes de crear la order busquemos el usuario ¿sí o qué? entonces vamos a decirle que voy a crear un objeto user y por eso les decía yo que en el que no le decíamos hidden for al usuario no lo necesitaba porque aquí igual lo va a tener que buscar entonces vamos a decirle que bar user entonces vamos a decirle aquí que es igual a dv. en la colección de user vamos a decirle where donde el user username donde el user.username sea igual a qué? al usuario logueado que en este caso ya no tengo objeto identity por eso lo pasamos aquí por parámetro pero ahí está username recuerden aquí decirle .firstordefault listo señores ahí quedamos ahora sí cuando le digamos que vamos a crear la order ¿cuál es la compañía de la order? entonces va a ser igual al user.companyid luego ¿qué sigue? sigue ¿quién es el bueno estas que aparecen sin id son las virtuales no hay necesidad de cargarlas customerid ¿quién es el customer de la order? lo que haya en la vista .customerid luego sigue ¿quién es la fecha de la order? la fecha de la order es lo que haya en la vista .en su campo date después dice bueno ¿cuál es el order id? este lo tenemos cuando grabemos la order que le asigna la base de datos entonces nos lo mando y los comentarios de la order es igual a lo que haya en la vista .remarks luego que sigue ¿y cuál es el estado de la order? listo y aquí recuerden que el estado es el 1 pero entonces yo no me quiero confiar de que exista en la base de datos ¿por qué? es posible que no lo hayan creado el estado 1 entonces yo quiero que yo quiero que mi aplicativo funcione así yo borre la base de datos y siga funcionando que eso sea prueba de bala pues estamos ahí blindando lo que no nos reviente por ningún lado entonces vamos a hacer algo nosotros vamos a ver en qué helper metemos eso es que yo tengo por aquí este db helper pero este no lo explico no, hagámoslo aquí ahorita se los explico vamos a crear una clase llamada db helper olvídense de este 6 changes que este va de la explicación ahora pero en este db helper vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle en el db helper que nos valide si existe o no existe ese estado entonces ¿cómo le vamos a hacer? vea tan sencillo como esto db helper y vamos a crear un método que se llame getState que me dé el código del estado ¿de qué estado? y vamos a ir del estado created ¿en qué contexto de datos? en db y pasémosle el contexto de datos para no tenerlo que instanciar allá ¿qué significa este getState? él me va a dar el código del 1 y si no existe lo crea y me lo devuelve vamos a entender y así lo blindamos no me importa que no metan estado porque es muy peligroso que yo le diga aquí 1 que si le digo 1 estoy chambuscando de datos y no lo quiero chambuscar entonces si le decimos aquí control punto vamos a crearnos perdón aquí esto no termina en punto y coma y no en coma entonces le voy a decir aquí en el getState entonces aquí tenemos un método que nos devuelve un entero entonces este método lo vamos a hacer público y este método se llama getState nos devuelve un entero y aquí ¿qué nos está devolviendo? esto se llama esta es la descripción esta es la descripción llamémoslo esto descripción entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿qué va a hacer este método? va a buscar si ese estado existe si no existe lo crea y arreglamos el problema ¿listo? entonces ¿qué le vamos a decir? le decimos if lo primero lo buscamos entonces vamos a crear aquí un objeto llamado state y state es igual al divi punto en la colección de states vamos a decirle where donde el estado el state punto description sea igual a qué? a la descripción que me pasaron como parámetro punto first or default ahí está ¿y qué pasa? si el estado es igual a nulo que no lo creó ¿cierto? entonces le decimos si el state es igual a nulo significa que no existe ese estado con esa descripción y si no existe entonces lo creamos le decimos que el objeto state es igual a un new state y vamos a trabajar aquí los atributos ¿y qué campo necesito solamente? necesito es la descripción ah bueno aquí es un solo renglón entonces no necesito hacerlo así prefiero hacerlo en un solo renglón entonces le decimos que cree un nuevo state y la descripción de ese estado va a ser igual a la descripción que me pasaron como parámetro y listo ahora sí ahí está el objetito estado entonces si él no existe lo tiramos a la base de datos entonces vamos a decirle aquí al db punto en la colección de states vamos a adicionarle vamos a adicionarle este nuevo objeto state y cuando le adicionemos este objeto state entonces le decimos db punto state changes listo y ahí nos queda el método getState listo lo salvamos ahora y este o no state pero es que cuando llegue a este punto ya existe ahí si le decimos return state punto state id entonces ¿qué hace este método? garantiza que ese método si no está me lo crea y de una vez me lo devuelve ahora si aquí en el moment helper ¿qué nos va a quedar en state id? el state id fijo el que tenga y no chambuscamos pues ese 1 me parece terrible ahí chambuscar el código 1 porque el estado puede ser el 10 el 20 el 50 pues si yo borro y si lo vuelvo a crear ya no me queda como 1 va a quedar como estado 50 listo ahí está entonces ¿qué más atributos tiene el order? el order ya acabé ya que me quedaron solo las virtuales y el state y el order id ahora si después de que tengamos la order ¿qué podemos hacer mis señores? ahora si ya vamos nosotros a ya si vamos a grabar la order entonces le decimos al db en la colección de orders vas a adicionarle este nuevo objeto order y luego vas a decirle que al db punto save changes ¿para qué hago el save changes? para que me asigne el order id si no no me asigne el order pero recuerden que están en una transacción no hay caso que eso hay que confirmarlo si no no quedan en definitivo en la base de datos ahí tenemos ya la order después de la order ¿qué tenemos que hacer? ya consultar cuáles son los detalles de ese cliente para tirarlo a la tabla temporal entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un objeto llamado details y los detalles van a ser igual a qué? a lo que haya en la base de datos en la colección de order details tmp pero sáqueme los detalles de el usuario logueado entonces le decimos ¿dónde? el details order ¿cómo es? el order detail tmp donde el odt order detail tmp punto username sea igual a qué? al username que nos pasaron como parámetro y aquí le decimos punto tulis para que se materialice la búsqueda en el view viene pero por qué no me lo quiero jalar del view necesito este objeto vivo acá para poderlo borrar si no después me van a encartar con la borrada pero en el view viene tenés razón yo sabía que alguien me ponía problema ahora sí vamos a hacer ahorita vamos a iterar esta lista con un forichito entonces cuando la instalemos con un forichito vea lo que vamos a decirle vamos a decirle claro que sabes que hombre creo yo que no tengo necesidad no no lo busquemos no hay necesidad el melo es capaz de borrarlo de todas maneras vamos a iterar eso vamos a iterar esto en qué colección no ya está en el view no hay necesidad de jalarlo vamos a jalarlo del view igual si falla ahorita lo arreglamos del view details entonces vamos a tener un objeto llamado detail y vamos a iterar el view details ahora por cada detalle que hay que hacer por cada detalle lo vamos a grabar en la tabla de orders y lo vamos a borrar de la temporal eso es lo que vamos a hacer o no entonces qué tenemos que hacer primero creémonos un objeto vamos a crear vamos a crear un objeto que voy a llamar lo voy a crear lo voy a crear order detail y un order detail va a ser igual a qué a new entonces le decimos igual a new order detail entonces ya no es la temporal sino la verdadera ahora sí qué atributos tiene el order detail vamos a ver control punto empecemos tiene la descripción de dónde nos vamos a sacar la descripción del detail del detail punto description luego sigue el order detail el id se lo asigna el id se lo asigna al autonumérico el order id este sí es el que nosotros acabamos de grabar en el otro modelo o sea que este viene siendo el order punto order id luego que sigue luego sigue el precio entonces el precio es igual al detail punto price luego sigue eeeh ta 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 listo luego sigue el product id el project es importante es igual al detail punto product id luego que sigue luego sigue el esto es esta no esta no quantity el quantity es igual al detail punto cuando ah no no al detail punto si al detail quantity y luego viene el task rate y el task rate va a ser igual al detail punto task rate y luego que sigue no ya no esto es que me queda me quedan las dos virtuales y el id de la tabla que ese nos lo mandamos ahora entonces ya que tenemos el order detail que vamos a hacer una belleza vamos a grabarlo a base de datos entonces le voy a decir adivin en la colección de order details vamos a adicionar que vamos a adicionar el order detail y no necesito hacerle 6 changes en este ciclo le puedo hacer un 6 changes por fuera además le hubiera hecho un solo 6 changes me tocó hacer este era para obtener el order ID si no 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 y luego de que ya lo adicionamos ahí lo borramos de la temporal entonces le decimos adivin en la colección de order details tmps que vamos a borrar vamos a decirle remove el borrame ese detail y es lo de borrar ya cuando se salga del ciclo ahí si le decimos dv.6 changes pero resulta que aquí acabo de darme cuenta que nos faltó algo muy importante todo este using todo todo este using lo tenemos que entrar y cachar todo lo que hay dentro de este using lo voy a entrar y cachar ¿por qué? hasta acá no a ver ya me embolate es hasta hasta todo lo que cuál es el corchete del using es este listo si hasta donde dices dv.6 changes entonces esto se me olvidó hacerle aquí control kbs y vamos a enredar esto en un try catch entonces aquí nos quedó ¿por qué hay que entrar y cacharlo? porque eso puede fallar entonces cuando él haga este 6 changes si lo hizo todo bien todo bonito entonces tenemos que confirmar la transacción y cómo se confirma una belleza el objeto se llama transacción le decimos transacción commit al hacerle commit ahí si ya pin ya nos queda reflejada la base de datos y si lo hizo ya que tenemos que hacer devolver que todo bien entonces yo le puedo decir que me retorne un new response no hay necia ni quiera crear el objeto lo puedo hacer así al vuelo donde le digo que el success es igual a true y listo señores ¿verdad? que belleza de respuesta de una vez estamos para no crear el objeto respond y hágale de una vez créelo y mándelo al vuelo entonces le estamos diciendo que respond true ahora si falló ay pues madre ¿por qué falló? no sabemos entonces vamos a capturar la sección en caso de que falle entonces vamos a ponerle aquí el nombre a la sección y ya ¿qué tenemos que hacer? si falló yo no sé en qué punto falló yo no sé si falló grabando la primera entrada la siguiente la quinta hay que devolver eso ¿cómo lo devolvemos? si falló ¿cómo la devolvemos? le decimos transacción punto rollback ¿y qué hacemos con el transacción rollback? se devuelve lo que haya hecho y nos queda la base de datos melita como estaba en su estado original ahora sí ¿y si falló? ¿qué tenemos que hacer? devolver la respuesta incorrecta entonces vamos a decirle que nos retorne una nueva respuesta pero la nueva respuesta ya que atributos tiene vamos a decirle que nos devuelve una respuesta pero esta respuesta ya el suce no va a ser suce sino que le decimos ¿qué atributos tiene? tiene el mesas ¿qué mesas le ponemos? el es punto mesas y aquí viene el suce y el suce ya no sucedió por eso llama suce porque sucedió aquí sucedió